Buenas, somos Acronautica y vengo a hablarles de la actualización esta vez del curso de buques de pasajes. Es un curso que caduca cada cinco años. La actualización consta de ocho horas, es decir, en ocho horas podrás actualizar tu curso y ya tendrás que olvidarte hasta dentro de cinco años. Es un curso muy importante que no te lo puedes perder. Os esperamos una Acronautica. Un saludo y muchas gracias.